Hola, ¿todo bien? Oh, oh, el que no quiere la muñeca No quiere la muñeca Para mí No, antes te regalemos un banquito Venga aquí, venga, ahí está, ve ¿Qué es eso? ¿Y eso para qué es? ¿Te come? ¿Solo muñecas hay, Gloria? ¿Solo muñecas hay? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué es un rayito? No quiso un rayito ¿Ah? No quiso un rayito ¿Anda a traerla? ¿Es de ella? No, le dieron la niña para ella Las dos, tres para ella ¿También? ¿También? Sí Ella, dos Para la muñeca A guardar la muñequita para una niña Por si no hay, pues hay una niña que viene ahorita Agárrala Pero se quedó con Es para Romario Ah, no, vos tenés todo, dale No hay Ya no hay solo muñecas Solo muñecas hay Gracias Miña Vicenta a su regalo Gracias Gracias ¿Ah? ¿Se quiere? Para don Antonio ¿Es una paquilla? Ya no hay No voy a colgar ¿Verdad? A la Gloria le queda ¿Tienes muñecas? Hay un montón de muñecas ¿Qué? ¿Quieres muñecas? ¡Ah! ¡Don Antonio! ¡Póngase a topar la flauta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿La quieres tocar? Ya se me dio Mis compañeros bien puentes Apartar tres muñecas Con esta cuatro Quiero darle unas patojas Que sean cuatro apartado ¿Y una muñeca doña Vicente? Sí, apartado solo quiero darle unas patojas que conozco ¡Ah! Don Antonio quiere una muñeca ¿Para qué quiere muñeca usted? Doña Vicente Para que juguemos Doña Vicente una muñeca Doña Vicente hay que regalarle un traste Cuidado mi amor Ya estuvo, ya todos tienen juguete ¿Verdad? Para la foto No, venían dos Ajá, los dos Ajá Tal vez quedó en la otra caja No, venía y no vale Se lo mostró a ti Pero solo uno No, venían dos No, venían dos No, venían dos Sí, cuatro muñecas Cuatro niñas que conozco ya Ajá, como aquí ya todos tienen muñeca ya Se quedó sin nada Se quedó ¡Figuel! ¡Miguel! ¡Miguel! Aquí lo vean al partido B Aquí abajo, a ver si puede caer ¡Luchi! ¡Luchi! ¡Una muñeca! ¡Para ahí a ver! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡No, vete! ¡Miren! ¡Miren! ¡Suscríbete! Para ella Ellas son para varoncitos más grandes Son libretas Como él, sí Ellas son para meter tu piso ¿Este es de hombre? ¿Es de hombre? Yo qué sé qué es tu hermanito ¿Qué quieres? Una billetera para echar mi piso Esta es para la mujer Para la de doña Vicente Cuando el patrón le paga Cabal ¿Ya no hay? 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 Tenía un buen reloj Ahí yo puedo agarrar el reloj Agarrar otra capita ¿Qué le llevaron? Un buen reloj casi ¿Ah sí? Casi con la banda Yo como estoy evitando mucho No agarro Le decía Porque me he dado orden Miguel Entonces cuando me dieron Agarraron la casa Todavía aquí Le ganaron entonces Le ganaron ¿Para qué? La vida Le ganaron Bueno amigos Entonces así finalizamos Con la entrega De los juguetes Ustedes pueden ver El escándalo Cada quien se llevó Un juguete Cada uno Muchos agarraron De más también Pero esa era La intención De poder darle Uno a cada uno ¿Tienes juguete va? ¿No te dieron? ¿Por qué no fuiste a pedir? ¿Cada de venir? ¿Cada de venir? ¿Cada de venir? ¿Cada de venir? ¿Ahorita se les travió todo? Lo que era de uno Pasó a otro ¿Por qué? No sé Porque lo dejaban ahí Y ellos iban a dejar más Ay Dios mío ¿Pero si le dieron? No sé Yo no sé A todos A todos A todos A todos Mirale que eran los kites Al niño que está por allá Y ahorita ya no tenemos Ya porque como Como a todos le dieron Dice Nena aquí ve Es que el niño tenía dos Entonces tenés Felicidades Tienes numeritos Para atender Cabal Hay un reloj ahí también Mira Solo le pones batería Y funciona Solo le pones batería Y funciona ¿Cómo te sentís nena? ¿Cómo te sentís? Decile gracias Gracias al subistón De Nueva York Gracias No, él no A la familia A la familia de Ale Entonces, perdón Decile Gracias familia de Ale Decile Gracias familia de Ale Así ve Gracias familia de Ale Así ve Yo quería Aquí Aquí ¿La vamos acá? ¿La vamos acá? ¿La vamos acá? ¿Quiere una moñaca? Vamos a ver ¿Quiere una moñaca? Nena Ya estuvo Luchi Ya estuvo Muchos niños Entre más tiene más Pero como es la felicidad Se acabaron Se acabaron Mira como me quedaron Mira como me está hinchando el brazo Esto no se ve Eso es lo bueno No se ve Porque estoy tu entita Si fuera negra como yo Ok Bueno entonces Cada patojo lo vamos Yo les dije Yo les dije Hagan una fila para los de todos Los míos de encima de mi Yo tranquilo Bueno lo bueno es que todos los niños Llevaran su regalo Gracias aquí a Ale a la familia Que Dios me los bendiga de verdad Gracias por darle una gran felicidad a los niños Ya le mandaste fotos Toma No hombre ya le mandaste Toma le foto Y le mandaste Miren como se peleaban los patos Toma le un video Perdón Luchy Luchy Pegarle a Miguel Que está brava porque no le dieron Que quería usted la piñata Está sacando Y lo va a dejar tirado Es que era su muñeca Para ser como nena Y ella lo rodea Ella va ¿Verdad? ¿Verdad? El que se ha estado mal Usted Mire para cazar Cocodrilo La flecha Tengo que hacer un flecha Para cazar uno Cabal Ok Nos vemos hasta la próxima En el siguiente video Y vean aquí a Chino Nos vamos despidiendo ya Gracias a todos Gracias a todos Muchísimas gracias ¿Y quién es Ale? Esa es la que está por ahí Alejandra se llama Alejandra Y también a la persona Que pasó Seguimos con el pastel Muchas gracias Por estar Seguida Esta noche Me realizó el día de hoy Así que muchísimas gracias Que yo me lo juro Ok Ok Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y ya podemos ver Como los patos Disfrutan aquí De un lindo juguete Muchas gracias Niños De siesta Vamos a partir al pastel Siéntense ahorita Vamos a partir al pastel Todos los niños Asaltados Más ¿Por qué sí? ¡Gracias!